¿Dónde te gustaría recibir el nuevo milenio? ¿Paris? ¿Madrid? ¿Río de Janeiro? ¿O en las Islas Privatil? ¿Qué será la primera parte del planeta en entrar al 2000? No le disques, todas las celebraciones alrededor del mundo están aquí. Celebración 2000. ¡Acompáñanos! Este 31 de diciembre a las 8 de la noche por Canal 5. Que la paz y felicidad de estas fechas te lleguen al extremo. Estás en Canal 5, XHGC.